...todavía nadie me ha explicado cuál es el pecado de Ana Mato. Nadie se lo ha explicado. Y luego, bueno, Moreno, Rubén Moreno, el diputado del PP en el Congreso. Hundió el príncipe Felipe en Valencia y ahora dice que Ana Mato es la mejor ministra de la historia de la democracia. Una de las mejores, medallita de oro. Yo creo que nuestra ministra es de las mejores ministras que ha tenido este país, se lo digo sinceramente. Ha hecho una labor impecable durante toda esta legislatura. Bueno, Rosa, te pido un titular.